En el simple asesinato, la Fiscalía Especial de Eleitos contra la Vida en audiencia de juicio oral y público obtuvo fallo condenatorio en contra de Sergio Javier Ilín Pagán, alias Mágico, y Edwin Giovanni Hernández Ruiz, alias Trigger. Las vícticas más mortales son Diana Janely Mendoza Palau, Darwin Josué Efraín Boncada y Elvin Antonio García López, cuyo crimen se perpetró el 24 de marzo de 2015 en el barrio Perpetuo Socorro de esta ciudad capital. El debate se desarrolló en la Sala 2 del Tribunal con competencia territorial nacional y la Audiencia de Terminación de la Pena se programó para el 10 de enero del próximo año. Respecto a las investigaciones dirigidas técnicas y jurídicamente por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, se establece que el día de los hechos, aproximadamente a las 8 y media de la noche, en la cercanía del Instituto Jesús Aguilar Paz de Comayagüela, se encontraban varios jóvenes estudiantes, entre ellos las tres víctimas. Mientras platicaban, se bajaron tres personas de un vehículo portando armas de fuego, quienes inmediatamente comenzaron a disparar en contra la humanidad de los tres estudiantes. Acto seguido, los sujetos abordaron el vehículo y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Vale destacar que dos de ellos fueron plenamente identificados como autores materiales, entre tanto, una tercera persona se encuentra pendiente de su detención.